¿Están listos para continuar con este reto de 28 días? ¡Vamos por el día número 3! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Fernanda y hoy vamos a ver cuál es el ejercicio número 3 de estos 28 ejercicios de gratitud que estamos haciendo. Bueno, quisiera saber cómo van con los ejercicios, con el ejercicio 1, que es el de Número a tus bendiciones, se los dejo por acá, y se hicieron el ejercicio número 2, que se los dejo por acá, que era el de la piedra mágica. ¿Pero ustedes pensaron que solamente estos ejercicios servían para subirnos el ánimo o estar un poco mejor? No, 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 no. No tienen idea del alcance que tienen este tipo de técnicas. Y hoy vamos a hacer el ejercicio número 3, que se llama Relaciones Mágicas. Y bueno, ¿de qué trata este ejercicio de las relaciones mágicas? Bueno, vamos a empezar a mejorar nuestras relaciones o a sanar nuestras relaciones a través de la gratitud. Entonces, así como estamos agradeciendo todos los días por las bendiciones que tenemos, estamos agradeciendo todos los días por lo mejor que nos pasó en nuestro día y hacemos un repaso en la noche de las mejores cosas que vivimos durante el día y así nos damos cuenta del montón de cosas que tenemos para agradecer y motivos por los cuales ser felices, así también les vamos a agradecer a las personas que están en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a elegir a tres personas que sean importantes para nosotros, ¿sí? Puede ser el esposo, la esposa, la mamá, el hermano, la amiga, el sobrino, el primo, el amigo, quien ustedes quieran, vamos a elegir a tres personas, ¿sí? Una vez que hayamos elegido a estas tres personas, estaría buenísimo si pudiéramos conseguir una foto de los tres, ¿sí? Si no, lo que podemos hacer es simplemente ponemos una foto de ellos en el celular y vamos a agarrar nuestro libro mágico o nuestro diario o su libreta y su lapicera, ¿sí? Nada más que eso. Una vez que tengo la foto y estoy viendo a la persona, lo que voy a hacer es escribir tres cosas por las que estoy agradecido con esa persona. Y voy a empezar por su nombre o, por ejemplo, Mamá, te estoy muy, muy agradecida porque tal, tal y tal cosa. También te estoy muy agradecida por tal, tal y tal otra. Y muchísimas gracias por aquella vez que hiciste tal y tal cosa por mí, ¿sí? Esa vez es como un ejemplo. Ustedes pueden ponerlo como ustedes quieran. Pero a cada una de estas personas le vamos a escribir o atrás de la foto o vamos a escribir en nuestra libreta mientras miramos su foto tres cosas por las que le estemos realmente agradecidos. ¿Y qué vamos a ganar haciendo este ejercicio? Bueno, las relaciones con estas personas que nosotros hayamos elegido les prometo que van a mejorar así, como por arte de magia, como milagrosamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfocamos en lo que tenemos para agradecerle a la persona, lo que ha hecho por nosotros, ¿sí? O lo que nos ha hecho sentir, siempre y cuando sea valioso y positivo, ya no queda lugar para el enojo. Por ejemplo, yo soy una persona de carácter muy fuerte, no sé si se habrán dado cuenta. Entonces, este tipo de ejercicio te convierte en una persona mucho más compasiva, mucho más tranquila, mucho más amable. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que a veces cuando me enojo con mi pareja, lo que hago es hacer el ejercicio. Bueno, ok. Es que hizo tal cosa que no sé qué. Gracias porque mi esposo tiene un corazón enorme. Gracias porque es una persona maravillosa. Gracias porque está para mí todo el tiempo. Y ahí ya no queda lugar. Les prometo que ahí ya no queda lugar para el enojo. O sea, porque es imposible tener pensamientos positivos y negativos a la vez. ¿Sí? O se tienen pensamientos positivos o se tienen pensamientos negativos. Entonces, cuando uno está enojado, si lo que hace, en vez de quedarse ahí gritando y chillando, lo que hace es ponerse a agradecerle a la otra persona, aunque sea mentalmente, pero uno se pone a agradecerle a la otra persona por las cosas que ha hecho por uno y no hay lugar para el enojo. Ya porque el sentimiento de gratitud, el sentimiento del amor, es el sentimiento más poderoso del universo. Sin dudas, sin dudas. Pero el sentimiento de la gratitud nace desde el sentimiento del amor. ¿Sí? Entonces, cuando uno se pone así enseguida, que se pone a agradecer, automáticamente cambia y mejora y sonríe. Entonces, prueben este ejercicio con tres relaciones que sean cercanas a ustedes. Elijan estas tres personas, elijan una foto de cada una de ellas y atrás de la foto van a escribir tres cosas por las que están agradecidos. Y esto lo pueden ver o todas las mañanas, si ustedes quieren, o lo pueden hacer ahora y no verlo más y simplemente recordarlo. Por ejemplo, no sé, se enojan con su mamá, bueno, ya saben que... Gracias mamá por tal y tal cosa y tal, tal, otra. Van a ver, van a ver cómo sus relaciones van a mejorar. ¿Sí? Porque yo tengo maravillosas relaciones con las personas de mi alrededor, pero realmente esto ha sido un plus tremendo. Así que, bueno, este fue el video del día de hoy. Este fue el ejercicio del día de hoy. Vamos en el día tres. Quisiera saber a ver cómo van con el reto, cómo van con todo esto. Y bueno, que me cuenten, que me cuenten acá abajo en los comentarios. Les mando un beso enorme, enorme y nos vemos mañana. Chau, chau. 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 Chau.